Orsid es un identificador digital permanente para la rápida y sencilla identificación de materiales publicados por docentes, académicos y analistas. Está diseñado para profesionales que publican materiales en todas las áreas de estudio, desde publicaciones académicas hasta artísticas. El identificador permite enlazar al autor con su obra. Obtener su identificador de Orsid es muy sencillo. Primero debe ingresar a orsid.org. Dentro de la página principal debemos seleccionar la opción Registrarse ahora. Al entrar se le presentará un formulario en el cual deberá llenar la información solicitada. Se recomienda que utilice su correo institucional como correo primario. Adicionalmente puede agregar un correo personal como contacto secundario. Luego deberá establecer su contraseña. Puede colocar la que usted considere más adecuada. Como siguiente punto, usted deberá seleccionar la visibilidad que tendrá su perfil. La primera opción titulada Everyone significa que cualquier persona podrá ver su perfil. Se recomienda que usted seleccione esta opción. La segunda opción, Trusted Fatties, indica que solo personas y organizaciones autorizadas podrán ver su perfil. La última opción titulada Only Me significa que solo usted tendrá acceso a ver su perfil. Luego se le solicitará aceptar los términos de uso. Como último paso, usted deberá verificar su correo electrónico. ORSID enviará un correo a la dirección que usted haya denominado como primario. Aquí encontrará un enlace de verificación al cual deberá acceder. ¡Y listo! Ya tiene su identificador de ORSID y puede comenzar a editar su perfil. Recuerde llenar todo el perfil con sus datos profesionales para compartir sus investigaciones en redes académicas y más. ORSID es completamente gratis y está diseñado para profesionales como usted.